México ya está en las olimpiadas y vamos muy bien representados, ya que somos uno de los países top 20 con más participantes clasificados en todas las categorías, pues tan solo les enviamos 109 deportistas directamente a los Juegos Olímpicos París 2024. Un derroche de talento, y por qué no, de esa hermosura mexicana que caracteriza a las mujeres de nuestro país, ya que al analizar la selección notamos que no se queda atrás en belleza, por eso hoy te traemos una lista de las atletas mexicanas más guapas de la selección para los Juegos Olímpicos París 2024. La canotista ganadora de dos preseas en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Sofía Reynoso Díaz, no se queda atrás, pues además de ser una atleta con gustos muy extremos, también es una mujer muy guapa, así se deja apreciar en redes sociales. Natación artística Sin duda el grupo está conformado por grandes atletas y a su vez mujeres muy hermosas, entre las que destaca Fernanda Arellano, la sirena mexiquense, ganó el primer oro en nado sincronizado. La deportista mexicana Natalia Isabel Escalera es una de las clasificadas con más fama entre los participantes, no solo por su belleza, también por ser una increíble gimnasta, ya que consiguió el bronce y es catalogada como una de las estrellas para esta próxima edición de los Juegos Olímpicos. Alekna González La marchista de 25 años participa en sus segundos Juegos Olímpicos como parte del Top 5 Mundial, una increíble atleta quien viaja a París con la promesa de ganar el primer lugar y traer el oro a México. En la categoría de judo, Paulina Martínez, la tapatía de 25 años, está participando en los Juegos Olímpicos en un deporte que representa mucha rudeza y disciplina, lo que contrasta con la belleza de la mexicana, pues no está de más apreciar este notable atributo en ella. Hablando de deportes rudos, Daniela Sosa es quien nos representa en Taiwando, la joven promesa de este deporte ya tiene en su vitrina medallas importantes que ha logrado con su destreza y disciplina. Fue una de las primeras en obtener el pase directo y con promesa de medalla de oro para los Juegos Olímpicos de París 2024. La arquera coagulense Paula Vásquez no podía faltar en esta lista. Muchos hemos visto la increíble destreza que Paula tiene con el arco, pues figura en el número 20 del Ranking Global en la categoría individual y forma parte del equipo mexicano que hoy por hoy está en el tercer lugar de la categoría global. Sin duda estamos orgullosamente bien representados, contamos con atletas magníficos de alto rendimiento. Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto es XTV y nos vemos en la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como ixtv.oficial, en YouTube como ixtv, Instagram y Twitter arroba oficial ixtv.